Este vídeo está patrocinado por G2A Usa el código lolito al comprar tus juegos Ahorra dinero y apoya a mi canal What the fuck is Pues este ya ha tocado los dos Como siempre tenéis el enlace de G2A para comprar juegos y simbatar a todos los otros dispositivos Si os ponéis todo lo bonito tenéis un descuento adicional y apoya a mi canal Y dicho es que lo voy a retirar a ver que tal sale esto Ahora pongo todo es muy senable Vaya pre-fight que me ha hecho tan solo ese tío Me estaba claro que sabía que estaba ahí Pero bueno, está vale, a ver que tal sale esta partidita Vamos a poner coisinarlo uno y a ver que tal se conmigo Y lo de Jogles también, pero vamos, no han dado poquitas No han dado poquitas ¿Qué con algo? ¿Qué? Vamos a poner el partido, pero no pasa nada Nos reponemos ahora Ha dicho Iconau antes Así que supongo que no quieren comprar Supongo yo, no sé Yo no lo imagino Así que vamos a colocar Vale El que ha pusheado medio es el primero, que es el cuak ese, que le quita 66 de vida en 6 hits, pero el que ha sumado le he dado 3 hits solo pero no 29. Y me da 1 pero... Chavales, ustedes están viendo esto tío, pero que coño pasa tío, yo flipo eh, flipo. Hay dos tío, parado ha sumado, parado eh. Paso de saltado y me da a mi. Pero tío, maldita mi suerte, colega. Ahora he jugado con un pico de vidrio, ¿no te puedo creer? Y ahora me asusté al sol y me da un poquito. Tío, justo en el... en el sitio donde estaba subiendo, he subido por favor Maxi. Que asco he chavales, me llevo yo tío. El tiro me lo llevo yo por medio, tío. Es que maldita. No, 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 no. No, 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 no! No, 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 no. Tienes Sin. Que. Si, por favor, te voy a buscar el allí. One a lower, take care. No, no. Cáu, cáu, cáu. Por favor. Podrín, cháu, cáu. Ah, está pasando la mitad. Están dejando entrar solo a mi gente. No, no, no. Si se me han dejado entrar solo, eres un sitio... Si se me han dejado entrar solo a mi gente es un sitio... No se lo No se lo escucha nada Por favor, compra tu micro Lo escucha desde la ultratumba No, no, no Esta parece que se la van a hacer Parece A ver si este viene O Guau guau A ver si este viene o Guau guau A ver si este viene o No se lo sabe Que frio Confío en Juanín Juanín No Nice Se la ha hecho El Gandalf el manco Asi que mas manco no A ver no me llega para una puta La vaca tio Estoy fiesto perdido Voy a comprar Es que voy a montar la vida solamente Es que voy a montar la vida Porque no estoy dando ni una Mi suerte es Me tiene maldecido Me ha metido uno aqui a la izquierda He visto en el radar Me pican a abrir por dentro Se ha dado el punto de estornudar Me pican a abrir por dentro Se ha dado el punto de estornudar Aaaaaah Ya hay a calentro he tenido que poner a rapido Ya hay a calentro he tenido que poner a rapido Un hombre Un hombre de B Está rotando para mí Cuidado El hombre se debe de ir Seguro que me la lleve Es que salta eh Un ramp Ramp Si entramos Entramos todos Tan long Se ha dado el arma Se ha dado el arma Así que Le doy el arma Este El arma Lo que hace loco Lo que hace loco Un mal atle Un mal Ramp Un hit Un hit Oh Oh Un hit Un hit Un hit Un hit Un hit Un hit Ay, joder Mucho, gracias Que mal he rusheado a ese chavales, le he rusheado fatal Pero bueno Ehm... They are going FICO now, ok? Don't push along Vale, dice que ellos van a ir Echo ahora, yo de esas cosas no entiendo Está bien que uno entienda, a ver si es verdad Be safe, let's go, my friends Asi que, esta partida I'm throwing flashback I'm throwing flashback I'm throwing flashback I'm throwing flashback Dude, I told you don't go Oh god Flashback Don't go, purple Great I'm going to hit the bomb I'm going to hit the bomb Let's go 1A Should be Asi que, esa bomba A lo mejor se la ha comido A lo mejor Uh, fresh It seems like That there is a long one, right? That he has killed a lot I don't think I don't know I don't know I don't know I have to plant a long one Bomb has been planted I have to hit the bomb I have to hit the bomb I have to hit the bomb Terrorists win I have to hit the bomb I have to hit the bomb AK Get back Okay, guys They are showing me I'm not doing anything But I have to say I just left Yeah, take it I have to heat I have to heat I have to heat In the videos I have to heat And I have to heat I have to heat I have to heat It's bad I should do I should do I should do No me jodas tío, chaval, usted de la bienvenida, si que se la han niñado en toda la cabeza, tío. Se la han niñado en toda la cabeza, tío. Al de corte es que le he hecho POM en la cabeza, pues no le das la cabeza, tío, venga, 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 venga. Una muy baja de HP en B, chicos. Un down, un long. Vamos a ir B. A está abierto, chicos. A ver si se la hacen de Inconvista, vale. Se la pueden hacer, todo es todo, eh. Vamos, vamos, vamos a hacer entrar. B escas. ¿Qué? ¿Tienes que me han matado en escalera? I'm flowing smoke. El Darkolos. El Darkolos estaba a cuarenta y pico de vida. Coño, que eres español. Es que como tengo el acentazo que tengo yo en inglés, ¿vale? Como hablo a la perfección. Obviamente he puesto a saber si soy un cacabona. No, tío. Puto Darkolos, eh, tío. Puto Darkolos, cabrón, tío. Gracias. Estamos todos españoles menos el... ¿El Lolito, este? Ah, no, Lolito te lo sé. Creo que sí. A ver, ¿qué hacemos chavales? Cross to two guys ¿Qué me hace mamá? Tío, el darkolo este me ha caído en su puta madre el darkolo, ¿eh? ¿No quiere que te diga? One shot Darkolo ya me ha hecho un par de cosas, es el que me ha hecho en la primera ronda Prefire y su puta madre, lo peor es que no le puedo mirar la cuenta, tío Pues me diréis Lolito Llorón Pues sí, soy un Llorón ¿Qué voy a hacer? Puta casa de al coro de mierda Soy lo peor, tío Soy lo peor Primero es que no me esperaba que se tuviese algo de W, pero se lo ha cogido de medio Todo tiene sentido Soy un manco, no, lo siguiente, chavales Es que madre mía la que me están dando en esta partida, ¿eh? Madre mía Ah, más, más entra con la alta Qué bueno Puta madre A ver, nos tenemos que hacer más rondas, ¿eh? Que los juegos de este test no veas, tío No veas, tío Ah, está con el caudo, pero no ha sometido el colo, es el malito, cabronazo Está moviendo los de medio hacia B Cuidado No me voy a asomar más, porque eso me la van a viñar del colo y me la cabarea A ver, qué hace este El de al colo está aquí cerrando para esto AWP mirando, desde ventana Yo, yo procedo, ¿qué quiere que te diga? Yo, yo no me meto ahí Irse contra ese con la WP, no sé si Yo creo que es verdad, porque el mata no me con las cuentas Yo no sé si es que es muy bueno Si es que va con buen Es que saben que estamos aquí Pero no la endeña Va, entramos, entramos, entramos Go La bomba está en CT, chicos A por él Rápido, rápido, chicos Rápido Buenísima Vale, vale, la pillo, la pillo Spawn B, vamos a tope Venga, ahora vamos a ver No hemos hecho una ronda Eso es lo que necesitaba mi autoestima para venirme arriba Hacer un flush de la ronda Súper un flush de la ronda El que queda está en oscuro y no puede entrar, pues le he tirado eso, pero estará pidiendo por aquí. Está volviendo line, está volviendo line, que no se pierda, tenemos un espectador. El Chubdick 2B. 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 Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No, 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 me he cargado Vale, vale, me lo he cargado Flashbang Eh Chor Vale, me voy para la corta Voy, voy, voy One CT Cuidado, te quedo No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Es que no me esperaba que estuviese ahí Tengo que espabilar un poquito Porque es que me están sorprendiendo todo el rato Cosa que no me deberían de sorprender Pero bueno Estamos ganando muchas partidas seguidas Ahora eso está bien So that we may be free Estamos bajando de morales Al otro punto Uno, 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 ochenta Diece vida En medio con algo B Hasta la... Vale, era ese creo Uno caído, B A dentro contigo A ver No voy a tirar uno porque te está cogiendo el de él Voy a tirar uno Voy a tirar uno porque te está cogiendo el de él Voy a tirar uno porque te está cogiendo el de él Voy a tirar uno Voy a salir por aquí con él Con ellos Cada uno solo Esto es nuestro, ya está clarísimo Voy a aguantar aquí, a ver si... Y nada chavales, este partido es nuestro Ya, esto está más que claro Por aquí viene el topón, así que aquí no está Vale, está en porta Vale, sigue en porta, creo Te quemo, amigo Pues muy buena, ya está Me imaginaba que iba a estar en escalera Para mirar que no viniese Por un lado y por otro, que ahí más o menos Estaba bien posicionado, pero no Que te quemo ¡No! ¡No! que odio el tema del arcollo eh puto puto arcollo esta jodiendo todo 1b 5-7 i think coming gay esta en mi computa me ha tocado un equipo bueno ya saben las cosas que tienen que hacer y son buenos vaya me gusta como juegan y eso se agradece porque ya sabéis que tiempo atrás he tenido una racha de equipos rusos a tope oye que no tengo nada en contra de rusos pero no vea a ver como juegan al punto el uso de puta tengo un ragged mira que yo no raro nunca pues me tienen que raro en rusos ah Hay... pues ya está chavales hacemos un par de ronditas mas y ya des히 partido no has hecho ya otro de estos intenta piquear largar no tienes huevos Se flasheó Uh, otro BP Está en coche de larga Uno de los ultimos a la mitad de vida Posible corta o lower Vale, me he quedado yo por corta Pusheale, pusheale que estará tocado Vale, lo tienes en Xbox Me está pusheando el corta Es que me he dejado llevar por lo que ha dicho Y le he ido para adelante cambiando de granada a AK Y eso como que no ha sido muy buena idea la verdad Pusheale, pusheale, pusheale ¿Se muere? Uuuuuh Uuuuh Están matando a todos Uuuuh Dobjs Subivos Duido He No Mayor No de es una caja Es una caja No, ha przeGL Se me hankam Una caja Bueno Vamos Let's go, let's go 1, not site B, with heavy picker 4 1 hit, nope Fletic Foto Zeus, Zeus, good Mid, mid, last Come in Flashbang Flowing fire Smoke I'm throwing smoke Terrorists win Nice Chavales, 4-11 we've stayed, that's good Good job I'm going to beat Pod be the 29amm Awesome Fish Tr直 Fl秀 в African That's how they are playing Mira, ya se ha hecho un error, aquí es posible que me vengan a ruse, hay que tener cuidado. Vale, hay uno en corta, mira ahí viene. Vaya cojejón. Está ruseando y todo. Mirando la cabeza, sinvergüenza, muérete. Pero muérete, sinvergüenza. A ver, vamos relajando, vamos a calmarnos. No, vamos a calmarnos que coño. En la bomba y quedamos dos solamente, ¿sabes? Go B por volo. Pues quédate en CT si eso, mirando... Si escuchas en... es que me avisas, ¿eh? ¡Juego de mierda! Le he dado en la cabeza, tío. Ustedes lo habéis visto, chavales. Le he dado en la puta cabeza, tío. What you want, bro? What you want, bro? Así, exactamente. Ustedes lo habéis visto, chavales. Estaba el tío parado y le he dado el primer tío en la cabeza, tío. No se muere, pero no se muere, tío. No se muere, el cachepuente. No se muere, no se muere, no se muere. No se muere, no se muere. Cuidado, no se muere. Cuidado. Dos en el otro tío, no se muere, George. Pusca. Uu, bomba, bomba. Hay dos tíneros en el otro tío. Bomba largo, chicos. Un en el medio. Un en el medio. Esa parte es la noción, tío. Me voy a quedar, por aquí? Un en el medio. Un en el medio. Corta a uno, creo. Ya. Hay que mire larga, chicos. No es lo que se ha llevado. Otro corta. ¡Ajá! Se queda difícil de dónde está por ahora, ¿eh? Pero no sé por qué me va a dar... Va, va a venir por aquí ¡Jajá! Se creía que iba aquí Si lo he engañado ¡Te engañé! ¡Te engañé! ¡Te engañé! ¡Qué hicimos, chavales! Yo me había quedado en esta almitas Esta almitas de tieso... ¡Tieso! ¡Soy un tieso! Vale, chavales, lo estamos haciendo... Más que nada, porque yo no he dado ni una también ¿Qué? ¿Qué estáis listo? ¿Qué es eso? No hay bien No hay bien ¡Te engañé! ¡Te engañé! ¡Espera! No hemos hecho la eco que era del contento Vale, esta que está aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No vamos a subir! ¡De ilusiones se vive! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a mantenernos aquí un poquito. Deploying flashbang. Granada. Es posible que se me haya colado algún poquito. Uff, bueno en el upper tunnel. Coming lower. Last lower. Me han niñao, tío. Esto es por el puto humo, que no saben ni siquiera. Bueno, 22. Bueno, estas no he hecho ya. Vale, gg. Es el gran día. Este no se va hasta los 3. Deploying flashbang. A ver, mis compis que cuentan, tío. ¿Qué dicen? ¿Que son smooth? Pues sí, mis compis tienen unas cuentas bastante recientes. Tienen unas cuentas bastante recientes. Dicen que son smooth. No sé yo. ¿Será que smooth? Yo no he visto así cosas muy raras, la verdad. Uff, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, lloro. Chavales, lloro. Os lo juro que lloro. Estoy a puntito de llorar, chavales. He subido águilas legendarias maestras. No me lo puedo creer. Eso es porque lo del otro equipo era águilas laureadas. ¿Qué va? No me lo puedo creer. ¡Al fin! ¡Gracias, Dios! Si hay algún dios que exista, gracias, Dios. Mentira, eh. Que yo no creo en dios, eh. Pero si existe por casualidad alguno, muchas gracias, tío. Porque así gracias a él. Chavales, hemos subido, tío. Qué puta maravilla. Ya tocaba, ¿no? Ya tocaba, tío. Qué buena. Súper contento me voy, chavales. Lo voy súper contento. Así que nada, ahora hay que mantener este rango. Hay que entrenar más y mejorar más. Porque estamos a muy poco nivel. Lo estáis viendo en los partidos. Yo creo que soy consciente porque soy consciente yo. Hay que mejorar un montón y darle durísimo para subir a Supreme, tío. Con dos cojones, chavales. Así que nada, tenéis el enlace de YouTube para comprar juegos y skins. Mucho más barato que en Steam o en cualquier otra página. Si usáis el código Lolito tenéis un por ciento adicional de descuento. Y además apoyáis a mi canal. Y nada, lo que os digo siempre. Espero que os haya gustado. Si ha sido, no olvidéis dejarme un like y suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Una Fire Serpent de 166 pavillos. Bueno, bueno. La verdad que me esperaba algo más. Esta he visto que Putupao abrió una caja de esta. Ayer o antes de ayer fue.